¡Suscríbete al canal! 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 La bandera, la bandera puertorriqueña Allá se encuentra mi joven tomando fotos Vamos a darle un zoom in a la bandera que esta sobre la casa Mira que cosa linda Estamos pasando por aquí porque ya estamos yendo hacia camino a San Juan Como parecido San Juan es el ultimo stop en nuestras vacaciones Y Juan y me dijo te voy a llevar a ver las ruinas de Aguadilla Y llegamos aquí y que es sorpresa mas lindo dios mio Aquí la historia te digo que yo no se sería grandisimo Pero parece ruinas romanas del tiempo de Pompeii En ese tiempo como el coliseo las ruinas se ven así Y esta belleza queda aquí Hola Mi Doris Esa es linda Isabela Encanto Gole lole Isabela Encanto Puerto Rico Isabela Encanto Gole lole Isabela Encanto Bueno mi gente aquí estamos en la cara del indio la entrada Isabela Mira que belleza Mira que belleza Esto This is a This was carved into the side of this mountain Esto es la cara del indio A tourist attraction Everybody stops by here Everybody stops by here just to see this amazing attraction And it's carved right into the mountain top And it's carved right into the mountain top You see everybody coming down this road And this way is heading towards San Juan La ruta numero 2 La cara del indio Precioso La cara del indio Con mi voz sonora Aquí estamos en la granja de Mujataca en Puerto Rico Aquí tiene todos los artículos de dulces Souvenirs De galletas Oh my god Un montón de cosas Galletiras de coco Dulce de coco Hay queso Hay flanel Hay Nuestra bandera preciosa Bienvencioso Ya tu sabes Y aquí tenemos hasta muchos artículos más que te puedo decir Te puedo enseñar Aquí están los souvenirs Ya tu sabes Mira que cosa linda Esto es sobre la ruta numero 2 Yendo hacia camino a San Juan Y bueno A San Juan es que nos vamos Pero que mira que cosa linda Tiene que parar aquí En la granja Guajateja Tu sabes mi gente En Puerto Rico Con mi sabuna Crece la alegría Y la musa mía Va buscando cuando Le sirva de encanto A la tradición Que con devoción Yo soy el que canto 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 Más